En Camuapa, mantienen la esperanza de alcanzar la unidad. Aunque no pudo inscribirse una alianza entre partidos como lo esperaban varios sectores de la oposición, los actores políticos en Camuapa mantienen la esperanza de lograr la unidad. Así lo confirma con optimismo la señora Rita Arauz, vicepresidenta departamental del Partido Liberal Constitucionalista. La unidad se mantiene con los miembros y representantes de coalición en Camuapa porque el objetivo es unir, no desunir. Pero el único que nunca ha querido y se le ha hecho muchas veces invitación, nuestro presidente del PLC, José Luis Andoval Mora, ha invitado al representante Marvin Somoza, en el cual pues siempre sale por la tangente diciendo ahí llego o tengo un compromiso, pero toda la vida han sido personas de que no quieren unidad, no han sido sinceros con sus pocas personalidades que tienen presentes en Camuapa porque la verdad de las cosas, sé por él, no tiene estructura en nuestro municipio de Camuapa, mucho menos en el departamento. Sin ánimo de buscar culpables, Arauz considera que las cúpulas de Ciudadanos por la Libertad y el Partido Restauración Democrática no estuvieron a la altura de lo que demandaba la ciudadanía nicaragüense. El don Saturnino lo siento que no fue un hombre sincero para con la coalición, su postura no estaba segura de lo que estaba haciendo, ¿por qué? Porque en los territorios no hay presencia del PRD, igual como en el CXL. Yo sé que todos anhelamos una gran unidad y desde mi punto de vista, es un partido que inició hace un año, el PRD, si no me equivoco, es algo que estaba inseguro de sí mismo. En Camuapa, los grupos opositores publicaron un comunicado, exhortando a la búsqueda de un entendimiento para que pudiera inscribirse la alianza. Ese comunicado advertía a los grupos políticos que la ciudadanía ya estaba unida en los territorios y les recordaba que en algunos casos los partidos tienen muy poca presencia en los territorios. El PLC fue expulsado de la coalición nacional, pero las bases mantienen el espíritu de unidad y doña Rita insiste en la necesidad de buscarla. De todo es de conocimiento de que nosotros nos expulsaron a los representantes de la coalición, en el cual a pesar de eso nosotros no hemos bajado la moral de no seguir trabajando con el objetivo de unirnos todos por una Nicaragua mejor. Y esto pues vino a traer un contexto de conflicto entre algunos miembros de CXL y del PLC, pero la verdad de las cosas aquí nosotros no vemos indiferencia alguna en nuestro municipio. Un ejemplo vivo lo tenemos, verdad, porque la unidad hace la fuerza. Sobre este tema se buscó la reacción de otros líderes locales, pero no respondieron a los llamados. Un reporte de Radio Camuapa.